De vosotros sí, porque sabéis mucho, pero el 80% de los residuos que llevan aquí a las playas, que hacen las costas, no es porque llegamos a las playas y tenemos un picnic y tenemos la bolsa de basura, sino que llegan de tierra adentro. Pero de tierra tan adentro, aquí en Mallorca, ahí la tierra adentro está más cerca, pero en la costa española, por ejemplo, puede ser tan lejos como de Madrid. Llega porque a lo mejor una bolsa de plástico se puede caer, puede ir a parar, pues sale de una basura, o a lo mejor no la hemos necesitado correctamente, va a parar a una alcantarilla o a un río, de aquí, se va a parar a un mar o a un océano. Y eso pues tiene unos efectos, por cierto, muy negativos. Porque en general, los peces se acaban comiendo, porque es interesante. No, 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 no. Y eso al final pues son peces que nosotros nos estamos poniendo y nos estamos poniendo estos peces infantis. Por lo cual esto lo tenemos que evitar entre todos, porque es un útil judicial para todos y salud. Y luego hay esa frase de que el bar te lo devuelve todo. ¿Y a dónde se lo devuelve? Nada más. Un día como ayer, un poco de la mar, un poco de la ola, y el hotel está en la orilla. Y el bar te lo devuelve lo que hay en el bar. Entonces esto es lo que tenemos que intentar recoger. ¿Qué es lo que tenemos que ir a buscar? Tenemos que ir a buscar este tipo de residuos. Tenemos que ir a buscar residuos que van a parar a las dos casillas, como pueden ser plástico, o pueden ser botellas, botones, botones de plástico. Pueden ser latas, drips y tapas. También tenemos que buscar filas. Lo que aquí da muchísimo, que ya van a la bolsa amarilla. Ya van a unos cubos negros. Aquí, a veces encontramos tomáticos, y cada vez esto es más raro y más difícil, porque los tomáticos se reciclan de una manera muy especial, porque se sacan ya del coche para ponerlos cubos. Luego, también buscamos, vamos, a la bolsa verdes, botellas de vidrio, papel y cartón, que van a los cubos. Luego, al orgánico, rodillas, restos de comida, mercados, mercadores, puede ser que hay otra parte. ¡Gracias por ver el video!